Cuando me entero que el doctor Jorge Rocco, al cual conozco hace años, también en el PJ, decidí apoyar su proyecto. Fui invitada por él y acepté inmediatamente, porque quiero acompañarlo para cambiar ciertas cosas que por ahí tenemos otra óptica de lo que está pasando actualmente. Y bueno, participo en principio porque aquí me dieron la oportunidad de hacerlo. Más allá de que yo milito hace años, digamos en otro espacio por ahí, no me dieron la oportunidad para presentar mis conocimientos, para desarrollarme. Y Jorge me invitó, como me conoció hace años en la militancia, me invitó a desarrollar mis conocimientos aquí en su proyecto. Cada uno viene y expresa, vamos a suponer dificultades que observan, ordenanzas que están establecidas y ven que no se cumplen. O hay mucha gente que se queja de ordenanzas que hay y la Intendencia la soluciona cobrando una multa, que ni sabemos si realmente la cobra, prefiere cobrar una multa, quedarse con la recaudación y que los vecinos sigamos padeciendo, cada uno padeciendo el problema que tenemos, ¿no? Es decir, hay ordenanzas que no llegan a cumplirse, eso está muy a la vista. Pero quizás, desde mi óptica personal, me hago cargo de lo que digo, no ha sabido priorizar algunas tareas. Llego a Junto por Guadalupechú porque conozco en lo personal a Jorge Rocco desde hace muchísimos años. Trabajé con él en el 2015, que bueno, no se dieron las internas y volvimos a formar esta unidad básica en un espacio abierto. Así que creo que estoy con él porque es una excelente persona. Tiene unos ideales de mis raíces también que son del partido justicialista, peronista. Vengo de padres peronistas y lo voy a acompañar por esa razón. Porque el señor gobernador Gustavo Bordet me parece una excelente persona, es una persona muy justa, está haciendo las cosas bien, no nos podemos quejar como ciudadana, me parece que su gestión está siendo muy buena y se merece una reelección y por eso lo estamos apoyando. Lo siento de corazón, lo hago diariamente, estoy continuamente con mi gente, compartiendo mis ideales y haciéndolos saber también para que se integren y es así que así estamos sumando y lo hago desde mi convencimiento.